Durante el programa diario del Presidente de la República, este anunció el Decreto 749 del 28 de mayo del presente año, donde se anuncian las nuevas medidas con respecto al aislamiento obligatorio. Entre las nuevas regulaciones que rigen a partir del 1 de junio, se contemplan restricciones y aperturas para el comienzo del segundo semestre. El decreto ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Colombia desde las 0 horas del 1 de junio hasta las 0 horas del 1 de julio. El decreto permite la apertura plena de los sectores de industria, obra civil y construcción, así como los servicios de profesionales, los servicios de limpieza, incluido el doméstico y de lavandería, el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros comerciales y actividades inmobiliarias. Es fundamental resaltar que la gradualidad de la apertura dependerá de la adopción de los protocolos y las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes, invitando a que las actividades que se puedan realizar mediante trabajo remoto se sigan realizando de dicha manera. En otras excepciones están los museos y bibliotecas, laboratorios prácticos de investigación de instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. En los temas de salud física y salud mental, se determina el desarrollo de actividades físicas al aire libre de personas que se encuentren en el rango de los 18 a 69 años por un periodo máximo de dos horas diarias. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, tres veces a la semana por una hora. Desarrollo de actividades físicas al aire libre de niños y niñas entre los 2 y 5 años, tres veces a la semana por media hora. Y el desarrollo de actividades físicas al aire libre de adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana por media hora. Se mantienen restricciones para el transporte intermunicipal terrestre y aéreo, los restaurantes para la atención presencial, las iglesias, los gimnasios, piscinas, los bares, discotecas, billares, deportes de grupo y de contacto. Por su parte en el tema de adultos mayores y las restricciones con algunas excepciones continúan. El gobierno nacional expió la resolución 844 de 2020 por la cual se prolonga la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de este año. Primero, extender hasta el 31 de agosto el aislamiento preventivo obligatorio para las personas de 70 años o mayores de esa edad. Así como también las medidas sanitarias de aislamiento preventivo para las personas mayores de 60 años residentes en centro de larga estancia y el cierre parcial de las actividades en centros vida y centros día, a excepción del servicio de alimentación que será prestado de manera domiciliaria. La resolución ordena a las EPS e IPS que faciliten la afiliación del oficio al Sistema General de Seguridad Social en salud en toda la población utilizando canales virtuales dispuestos por el Ministerio de Salud. Y para proteger la salud mental se permitirán salidas con términos de acuerdo al Ministerio de Salud para los adultos mayores de 60 años residentes en centros de larga estancia, así como los adultos de 70 años o mayores que están en aislamiento preventivo obligatorio. Dichos horarios serán establecidos por los alcaldes y las autoridades regionales. A la fecha, el alcalde Edwin Montes no se ha pronunciado sobre las nuevas medidas dadas desde el orden nacional, ya que es el encargado de regular las nuevas disposiciones en el contexto del municipio. Se espera que durante la semana anuncie sus propias restricciones y aperturas.